Los apicultores mayas resisten ante la agroindustria. En el último lustro, la producción de miel en estados como Yucatán o Campeche han caído más del 50%, en parte debido a los agroquímicos empleados para los grandes monocultivos de soja, maíz y sorgo. A Feliciano se le murieron 40 colmenas, dos tercios de sus abejas. Vimos también la muerte de las abejas donde fumigaban a través de avionetas. Y además sobre eso hacían fumigaciones con maquinarias que la afectación es sobre la producción del polen que las abejas pecorean, la floración de la soya. México es el tercer mayor exportador de miel a nivel mundial. Sin embargo, el uso de transgénicos ha contaminado la calidad del producto y varios países europeos como Alemania han impuesto restricciones. No era igual el precio que nos compraba antes de que hubiera la miel contaminada, porque sí hubo también rechazos a nivel internacional de que la miel se detectó, miel contaminada que se envió a Europa. En la península de Yucatán hay unos 20.000 apicultores con pequeñas producciones como estas de una treintena de colmenas, una actividad que representa la principal fuente de ingresos para las comunidades maya. Los principales latifundistas en Campeche son los menonitas, cristianos ortodoxos llegados de Europa durante el siglo pasado y que se extendieron hasta formar una comunidad de unos 30.000. La mayoría se concentra en el municipio de Opelchen, donde la deforestación avanza cinco veces más rápido que en el resto del territorio nacional y se extiende hacia otras regiones. Se pretende hacer un asentamiento de los menonitas y eso nos tiene preocupados, porque Monsanto es su principal aliado para producir tanto semillas como también todos los cultivos y poder desarrollar también sus agroquímicos. Lejos de frenar esta devastación, el Estado mexicano ha apoyado la agricultura extensiva. En la última década, el gobierno entregó más de un millón de dólares a Monsanto para el desarrollo genético de maíz y sorgo. Asimismo, según datos recabados por Deutsche Welle, la entrega de ayudas ha beneficiado en proporción a los menonitas, que han disparado la producción de monocultivos, como reconoce el encargado de su planta de procesado de semillas, Enrique Kauenhofen. La siembra igual, pues, constante aumenta. Pues ya en cuántos años que sí se duplicó ahí, si no, no tengo el dato exacto, pero pues en los últimos diez años, pues yo creo que sí se ha duplicado o hasta más del duplicado. Tras un largo litigio legal, en 2015 la Corte de Justicia prohibió el uso de semillas de Monsanto en la región. Sin embargo, los grandes terratenientes mantienen la siembra ilegal de transgénicos, como denuncia el nuevo subsecretario de Agricultura, Víctor Suárez, quien advierte además de los efectos del glifosato en la salud de la población. Se ha sembrado soya ilegalmente en la región, sobre todo de Los Chienes, en Campeche. Y esto debe ser objeto de una persecución, que han encontrado estos residuos de glifosato, que rebasan con mucho cualquier norma de salud, afectando y propiciando un conjunto de enfermedades. Los agroquímicos amenazan las comunidades maya y sus abejas.